Yo creo que han dicho, bueno ya, tercera temporada de Perdidos al Río, ¿para qué nos vamos a cortar, no? Mañana mismo, día 3 de junio, se estrena la tercera temporada de The Boys. Esa panda que lucha contra superhéroes, pero no unos superhéroes normales, desde luego. Mañana se estrenarán los 3 primeros capítulos de una temporada que consta de 8 capítulos. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 1 hora. Y a partir de la semana que viene, el estreno de estos capítulos será semanal. Hasta ahora solo os puedo hablar de los 3 primeros, a pesar de que Amazon me ha dejado ver unos cuantos capítulos más. Como dirían en un exitoso programa, hasta aquí puedo leer. En esta tercera temporada contamos con el reparto de siempre, que seguramente ya les conocéis muy bien. Empezando por Carl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, que por cierto, ¿se puede tener un apellido más molón? Yo creo que no. O sea, Moriarty. Y por supuesto, también contaremos con la aparición de otros actores como Giancarlo Espósito, pero será un momento para dar la bienvenida a Nuevo Reparto. Y entre estos nombres estará, por ejemplo, el de Jensen Ackles. En los primeros 10 minutos del primer capítulo de esta temporada, The Voice deja claras cuáles son sus intenciones. Vais a alucinar. No tiene pelos en la lengua, no tiene reparos a mostrar mucha sangre, ya sabéis que es una serie muy violenta y bastante explícita en muchos sentidos. En esta temporada nos centraremos en la figura de Homelander, del patriota, que bueno, que está perdiendo la cabeza ya y no hay quien le controle. Ese será el conflicto principal de estos nuevos capítulos, pero no es lo único que os vais a encontrar, porque esta serie va a meter el dedo en la llaga en muchos temas importantes y espinosos, sobre todo para la cultura estadounidense. Cualquiera de esos temas que estéis pensando que puede ser polémico en términos sociales va a estar presente en The Voice tercera temporada. Y ahí no acaba la cosa, porque tiene para todo el mundo. Ya sabéis que es una serie relacionada con superhéroes o con gente con poderes, llamadlo como queráis, y de la industria que se crea alrededor de estos superhéroes. Creo que no hace falta que diga más para que entendáis con quién y con qué se van a meter. Aquí recibe hasta el apuntador, y sigue siendo una serie con la que estarás en tensión constante sin saber si alguien puede morir en cualquier momento. Eso se les da tremendamente bien. En estos tres capítulos también nos acercaremos un poco al personaje de Starlight, empezando a conocerla un poco más, rellenando esos huecos que teníamos dentro de su historia, y que sin duda hacen que este personaje sea mucho más protagonista en esta temporada. Dentro de estos esfuerzos de The Voice por subir un peldaño más, tenemos cameos. Agarraos bien a la silla, porque los cameos que vais a ver en esta temporada son para... Casi son para no creérselo, pero es verdad. Otro de los elementos claves que también nos ha hecho disfrutar mucho de The Voice durante estas temporadas ha sido su música, y aquí vuelve a ser un elemento principal que ayuda también a cerrar estos capítulos que terminan de maneras maravillosas. The Voice siempre ha sido muy inteligente y muy elegante a la hora de cerrar sus capítulos, y esta vez lo vuelve a demostrar. Todos los personajes que componen este núcleo de The Voice de los chicos tendrán mucho tiempo en pantalla, y seguiremos profundizando en sus historias personales. Más tiempo para desarrollar a los personajes hace que nos sintamos un poco más cercanos, y desde luego disfrutar mucho más cuando los vemos juntos, y encontrarnos con estas escenas de acción también muy bien trabajadas. Se nota el aumento de presupuesto, se nota el aumento de la poca vergüenza que tienen, y que no se cortan ni un pelo. Desde Europa puede que lo veamos con cierta distancia, pero desde luego para el público estadounidense es como recibir unas cuantas collejas. Tampoco nos salvamos nosotros, porque en este mundo globalizado el tema de las redes también es muy potente, y a ver, ahí no nos salvamos tampoco. The Voice va a soltar unas cuantas verdades sin tener que decírtelo a la cara, pero eso sí, lo va a dejar muy claro. En estos tres primeros capítulos me he encontrado a mí misma con las manos en la cabeza, o con cara de... ¿Qué acabo de ver? Si pensabas que había líneas que The Voice no podría cruzar, ya te digo yo que las van a traspasar. Seguiremos teniendo momentos para la comedia, con ese humor ácido, muy agresivo en ciertos temas, pero potente, efectivo, y con la personalidad de The Voice que tanto nos gusta. No puedo contaros mucho más, y desde luego no voy a daros una nota de estos tres primeros capítulos sin poder hablar del resto de ellos, pero os puedo asegurar que el listón está muy alto, que seguimos subiendo peldaños, que están apostando muy fuerte por esta serie, y si las dos primeras temporadas te dejaron muy impresionado, esta creo que las ha superado. Mañana mismo se estrenan los tres primeros capítulos, así que por favor cuando los veáis dejadme aquí abajo en la caja de comentarios vuestra opinión, quiero saberlo, quiero saber cómo habéis flipado. Y por favor si podéis evitar spoilers en los comentarios lo agradecería mucho, porque así la gente puede pasearse por ellos con total tranquilidad. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis, y me ayudáis un montón. Y si queréis ayudar un poquito más puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen, y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón. Y disfrutad del cine. Y de las series. Poneos el cinturón porque... ¡Uff! The Boys. ¡Chao!